No lo escuché sin el máster, no maté el misterio Y yo grababa con medio parqué dentro del estudio Los mejores recuerdos, la mierda que no odio Cuando había ganas, cuando no había ganas Prematura, antes duraba más follando Deben ser los porros que me estoy fumando Que miro con nostalgia cuando los veo comprar lotes Solo tengo 26 locos, imagínate con 30 años Doy la vuelta al mundo, estoy soñando La cama da vueltas pero me gusta Vuelvo a mi principio más humano Me libero de cadenas, amplio mi condena Y de momento me la va sudando Estos minitos son tranquilos Jugando a los dardos en el filo Se me acaba el librillo Salgo con el chanda hasta leguero Y veo comprándolote a los chiquillos Todo lo que quiero está dentro de un aparato O dentro de un chivato Entre pisos francos hago la compra a Lab Warriors Lab Warriors Todo lo que quiero está dentro de un aparato O dentro de un chivato Entre pisos francos hago la compra a Lab Warriors Lab Warriors Oh, yeah Lo que te queda Tiempo pa' círculo menea Eso sí es real Escucha, go, chau, y lazo El punto de ti, lazo Oh, 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 eso sí es real Esa puta mira muy mal, mira muy mal Oh, yeah, oh, yeah Pensando en ti, no pienso en na' Tengo mucho humo en la cabeza Como lo sabe ya Pensando en ti, no pienso en na' Tengo mucho humo en la cabeza Noto lo que digo es malo Noto lo que hago es un problema No sé lo que te piensas Mira mis agonías, tanto poder Noto lo que digo es malo Noto lo que hago es un problema No sé lo que te piensas No lo hago como esta No lo hago mala No quiero joderte Yo sé que la vida es imposible Yo sé lo que tú quieres Aunque yo no me quieres Yo sé que tú quieres Quiero que te dé muerte Cari, cari, voy a partir de cama en 2015 No quiero que me odies Solo quiero lo mejor pa' ti Aunque no te lo mereces Yeah Me levanto de la piel En una cama nueva En otro barrio En toda la ciudad yo entiendo en tu país Pero dicen que solo te quiero a ti La piedra, la droga, la fornín Oh, 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 oh Es lo que se lleva Él es leve, no veas pegar la oreja Abusón están pidiendo más omega Ya sé que tú lo bailes, sí que es una verdadera prueba Vea que estamos soltando candela Asustada pa' mover la pierna y la cadera Sé que lo hace y él como lo que me pone, nena Cerca está el laboratorio y córtame la venta La puerta abierta, ciérrate desde fuera Como tú no vales, maricona vieja Te hago, vacilamos como sea Tal vez si no es loco, te escuchas potencia en la azotea La puerta abierta, ciérrate desde fuera Como tú no vales, maricona vieja Yo que la hago, vacilamos como sea Tal vez si no es loco, te escuchas potencia en la azotea Ya lo que te queda, tiempo pa' decir culo menea Eso sí es real Eso sí es real Esa puta mira muy mal Mira muy mal Oh, 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 oh Y esto de la nueva la parazo Escúchalo, to'l raso El puto nervigado, la Wario Escúchalo, hermano Esto es así Tendiendole duro, cabrón Pa' que aprenda Esto es funky, loco Yo estoy aquí que me largo Yo Pámonos 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 Nike Gracias por ver el video.